¡Monstruo marino! Lo siento. Ay, no. Les prometí a todos que podrían refrescarse al final del día. No se preocupe. Solo debemos encontrar una solución de construcción. Debe haber una forma de traer a ese monstruo marino aquí para refrescar a toda esta gente. Tal vez no necesitamos traer el monstruo marino a la gente. Tal vez la solución de construcción sea llevar a la gente al monstruo marino. Todavía voy a decir, ¿ah? Bueno, ¿no sería divertido si todos pudieran cruzar el agua para alcanzar al monstruo marino en una larga pasarela de madera? Oh, ¿quieres construir un muelle para el monstruo marino? ¡Patástica idea, Mix! ¡Vamos a construir! Charger, ¿puedes levantarme con estos postes? Hay que ponerlos en el océano para comenzar el muelle. Apuesta a que sí. ¡Aquí viene Charger! ¡Tómalo! ¡Levántalo! ¿Cómo hacemos que el poste se quede? Fácil. Clavando los postes en el fondo del océano. Y conozco al cachorro perfecto para eso. ¡Mazo! ¡Motor hace pum, pum, pum! ¡Muy buen trabajo, motor! ¡Gracias! Muy bien. Pongamos más postes. Luego colocaremos la madera para el muelle. ¡Postes, aquí van! ¡Y otras de pum, 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 pum! ¡Aquí vienen los tablones! ¡Martillando los tablones! Tengo que unir estos soportes a los postes. ¡Soldadora! ¡Buen trabajo, equipo! ¡El muelle está listo, listo, listo! ¡Asombroso! ¡Gran trabajo, Rubble y equipo! Todo lo que necesita ahora es... ¡un toque de color! ¡Es hora de un cambio de imagen! ¡Raciador! ¡Lista, apunta, pinta! ¡Woohoo! ¡Me encantan los colores! ¡Muy arremolinado! ¡Wow! ¡Gracias, Charger! ¡Oh, todos los que esperan están acalorados! ¡Nada que el parque acuático no pueda solucionar! ¡Vamos a probarlo! ¡Qué divertido! ¡Los hijos! ¡Qué hechos! ¡Es genial! ¡Todos vengan a chapotear! ¡Adelante! ¡Si tienen calor, el parque acuático es lo mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Cachorros! ¡Este parque acuático es asombroso! ¡Muchísimas gracias! ¡De nada! ¡Todos están listos para refrescarse! ¡Sí! ¡Sí! ¡Caminen! ¡No corran y diviértanse! ¡Usted también, señor patolino! ¡Oigan familia, hora de moverse y bailar! ¿No querrías decir moverse y salpicar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Construimos un parque acuático! ¡Vamos, equipo! ¡Y es fantástico! ¡Es lo que hacemos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quédate detrás de esta línea para cuidarnos de las llamas! ¡Cañón de agua! ¡Apaguemos este fuego! ¡Lista! ¡Apunta! ¡Explosión de agua! ¡Me pondré en marcha! ¡Lo hicimos! ¡El fuego está apagado! ¡Y así es como apagas un fuego! Estas cenizas estarán calientes por un rato. ¡Vamos a cubrirlas con tierra antes de salir! ¡Entendido! ¡Por aquí seguiremos el camino! ¡No podemos pasar por aquí! ¡Debemos regresar y tomar otra ruta fuera del bosque! Lo siento. No podemos volver al bosque. Apagamos el fuego, pero las cenizas siguen muy calientes. ¡Esta es la única salida! ¡Por aquí! ¡Imposible! ¡Nuestros vehículos de construcción no pueden atravesar este río! Bueno, los hoyos no. Pero mí, Speedmobile, sí. Eso espero. El futuro capitán de bomberos voluntarios llega para salvar el día. ¡Marshall! ¡Marshall, mira esto! ¡Ahí está! ¡Estás haciendo! ¿Qué estás haciendo? De acuerdo, Marshall. Tal vez no debiste ver eso. ¡Oh, no! ¡Speedmeister está atrapado en el río! ¿Qué hacemos? ¡Motor sabe cómo ayudar! ¡Motor tiene solución de construcción! ¡Motor hace boom! ¿Cómo me salva eso? ¡Motor hace boom! ¡Otra vez! ¡Qué lista, Motor! ¡Construiste un puente! ¡Síganme! ¡Sujétate! ¡Motor te salva! ¡Motor! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Buen trabajo! ¡Fantástico! ¡Motor! ¡Cacharrita lista y valiente! ¡Wow, Motor! ¡Ese puente fue una solución de construcción impresionante! ¡Y rescataste a Speedmeister! ¡Estoy orgulloso de ti! ¡Gracias, Marshall! ¡Oh, ta, 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 ta! ¡Espera! ¿Por qué le agradeces a ese cachorro? Yo llegué al bosque primero para salvar el día. Y cuando el camión de Marshall no salió, porque yo cerré la puerta del garaje con cemento, fui yo quien me ofrecí para salvar el día. ¡Gracias, muchas gracias! ¡Espera! ¡Entonces no cometimos un error al instalar la puerta del garaje! ¿Tú usaste cemento para mantenerla cerrada? ¡Ah, bueno, tal vez más o menos, un poco! ¡Está bien, sí! ¿Se significa que no puedo ser el capitán de bomberos voluntarios? Lo siento mucho. Los rescates de incendios son para profesionales, como yo y mis amigos cachorros constructores. Está bien, me voy ahora. Lo siento por el garaje. No fue una buena idea, lo sé ahora. ¡Adiós! ¡Llenemos la bañera con agua! ¡Listo! Abriendo la llave en tres, dos, uno... ¡Vamos! ¡Funciona! Bien, Mix, haz lo tuyo. ¿Cómo puede Motor decir que no a un baño con muchas burbujas? ¡Muchas burbujas saliendo! ¡Burbujas! ¡Yujú! ¿Alguien escuchó clank, thump, kaboom, squeak? ¡Robble! ¡Robble! ¡No encuentro patito! ¡Oh! ¿Perdiste tu patito de goma? ¡Oh! ¡Espera! ¿Sé dónde está tu patito? ¡Está atascado en esta tubería! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sé lo que pasa cuando las cosas se atascan en una tubería! ¡Eso pasa! ¡Llave! ¡Bien! ¡Guau! ¡Cachorros, usen sus llaves! ¡Detengamos las filtraciones! ¡Guau! ¡Gamiglega! ¡Gamiglega! Charger, gran fuga detrás de ti ¡Ya me encargo! ¡Vaya, Charger! ¡Realmente te encargaste! ¡Esto no está bien! ¡Debemos sacar ese patito de goma de ahí! ¡Pero cómo! Yo sé cómo sacar al patito de ahí ¡Yo me encargo! ¡Cortadora! ¡Patástico trabajo, Mix! ¡Patito! Motor, todavía debes bañarte para la foto familiar ¡Démonos prisa con la superbañera! ¡Una superbañera enseguida! ¡Soy una máquina limpiadora! ¡No baño para Motor! ¡No baño para Motor! ¡Listo! ¡Lo tienes! ¡Eso es! ¡Bien! Motor, tu nueva superbañera está lista! ¿Qué opinas, Motor? ¿Ah? ¿Motor? ¡Oh, no! ¡Se escondió otra vez! ¡Oh, oh! ¡La tía Crane y el abuelo Gravel llegarán pronto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wiii! ¡Ja, ja, ja! ¡Divertido! ¡Motor! ¡La hora del baño está a punto de ser aún mejor! ¡Y más burbujeante! ¡Wow! ¡Motorama burbujas! ¡Motorama el baño! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Motorama la hora del baño! ¡Oigan, prepárense! ¡Es hora de moverse y bailar! ¡Construimos una bañera! ¡Rombo y equipo! ¡Y es fantástica! ¡Es lo que hacemos! ¡Sí! ¿Cachorros? ¡Hola! Volvimos con el marco de fotos. ¿Cachorros? ¿Dónde están? ¡Aquí estamos! ¡Ahí están! ¡Ja, ja, ja, ja! Posen para la foto familiar. ¡Se ven bien y limpios! ¡Ja, ja, ja! Motor se ensució un poco, así que se bañó. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Cómo conseguiste que Motor se bañara? Olvidé mencionar que a Motor no le gusta la hora del baño. Bueno, ayuda cuando la bañera se ve así. ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¿Construyeron una bañera para Motor? ¡Una super bañera! ¿Lista? ¡Apunta! ¡Jabón! ¡El jabón funciona! ¿Qué está pasando? ¡Oh, oh! ¡A Winxby le gusta presionar este botón! ¡Oh, no! ¡Winxby, por favor, para! ¡Ay, no! ¡Miren! ¡La rampa! ¡Las burbujas se llevan la rampa! ¡Papá! ¡Cuidado con la rampa! ¡Ay, no, cachorros! ¡Trabajaron duro construyendo! ¡Estas burbujas son resbaladizas! ¡Y están por toda caleta, constructor! ¡Lo tengo, señor Patolino! ¿Sabes? ¡Incluso si la rampa no se rompió, es peligroso conducir mi motocicleta en estas burbujas! Tal vez debería tomarme una foto sentada en una silla. No lo hará la alcaldesa Greatway. Aún puede hacer su salto hoy y tomar una foto. Rabo y equipo puede arreglar lo que sea. ¡Wow! Y podemos limpiar estas burbujas. Conozco al cachorro perfecto para este trabajo. ¡Oh, sí! ¡Soy una máquina de limpieza! ¡Activando mis cepillos de barredora! ¡Voy a limpiar las burbujas en galeta, constructor! ¡Aquilos! ¡Su cachorro de limpieza está aquí! ¡A deshacerse de estas burbujas! ¡Estas burbujas hacen todo resbaladizo! ¡Ni siquiera puedo limpiar! Esto no está bien. Para nada bien. ¡Lo siento! Está tan resbaladizo que no pude limpiar. ¿Recuerdan que el abuelo puso arena en el petróleo para hacerlo menos resbaladizo? ¡Correcto! Podemos poner arena en las burbujas para que sean menos res, res, resbaladizas. No se preocupe. Limpiaremos las burbujas y construiremos su rampa para la foto. ¡Vamos al patio constructor por arena! ¡Ya volvemos, alcaldesa Greatway! ¡Oh, no! ¡El patio está cubierto de... ¡Burbujas! ¡Divertido! Sí, pero resbaladizo. ¡Hola, mis cachorros! ¡Adiós, mis cachorros! ¡Rábula, velocidad, burbuja! Abuelo, Caleta Constructor está cubierta de burbujas. Y las cubriremos con arena para que no esté tan resbaladiza. ¡Ah! Al igual que cubrimos el derrame de petróleo. ¡Bien pensado! Un problema. Se acabó la arena. Bueno, hay muchas burbujas. Así que necesitamos hacer mucha más arena... ...en el machacador. ¡Hagámoslo! ¡Bien, Mix! ¡Rompe la roca hasta que se convierta en arena! ¡Enseguida! ¡Debemos aplastar mucho más! ¡Repito, mucho más! ¡Ahora aplastaré más! ¡Vaya, miren eso! ¡Hicieron arena! ¡Bravo a toda pala! ¡No puedo creer que diré esto! Pero la única forma de limpiar estas burbujas... ...es ensuciando con arena. ¡Estoy listo para lanzar arena por toda Caleta Constructor! ¡Gracias, Wheeler! ¡No más caídas! ¡Excepto por las bananas! ¡Viene la arena para evitar que resbalen! ¡Bien! ¡Sin resbalones! ¡Sin resbalones! ¡Sin resbalones! ¡Oh! ¡Es muy resbaladizo! ¡Ya no! ¡Gracias, Wheeler! ¡Todas las burbujas y la arena se han ido! ¡Ay, cachorros! ¡Son los mejores! ¡Ahora vamos a arreglar su rampa para que pueda saltar! ¡Vamos! ¡A construir! ¡Oh, una presa de gastores! ¡La verdad no me esperaba esto! ¡Oh! ¡Crunchy se llevó el agua para hacer una piscina! ¿No es bonito? ¡Digo, tenemos un gran problema! ¡Mira! ¡Quizás Truffles nos ayude a detener a Crunchy! ¡Oh, tal vez no! Por un lado, es muy bonito que Crunchy tenga un lugar para jugar. Por otro lado, la granjera Zoe necesita agua para sus vegetales. Ojalá hubiera una forma de que ambos consiguieran agua. En realidad, hay una forma de que una parte del agua vaya a Crunchy y otra parte a los vegetales de Zoe. Aquí está el agua que viene del río, aquí está la piscina de Crunchy y aquí están los vegetales de Zoe. ¡Eso es! Me gusta esa idea. Continúa, Mix. Bueno, vamos a construir un pequeño muro aquí. ¡Oh, entiendo! Parte del agua puede ir ahí, a los vegetales, y otra parte puede ir a Crunchy. Podrían compartirla. Mix, eres una cachorra inteligente. ¡Tía Crane! ¡Vamos a necesitar que apagues las bombas! ¡De inmediato, Rubble! ¡No se preocupen, Crunchy Truffles! ¡Volveremos a tener agua antes de que digan oink y... Lo que sea que diga un castor. Bueno, no sé lo que dice un castor, pero un cachorro constructor dice... ¡Aaah! ¡Construir! Aquí debe ir el muro, Willard. ¡Entendido! Y ahora, una mezcla rápida. ¿Lista? ¡A punta! ¡Concreto! Muy bien, tía Crane. Es hora de encender las bombas. Entendido, Rubble. ¡Woo! ¡A bombear! ¿Qué pasó, alcaldesa Greatway? ¡Ay, no lo puede ser! ¡Hay lodo en mi motor y no quiere arrancar! ¡Debo limpiar mi motocicleta inmediatamente o no podré correr! ¡No hay lodo muy lodoso para mí! ¡Soy una máquina de limpieza! ¡Hey! ¡Construyamos un autolavado para ayudar a la alcaldesa! ¡Patástica idea, Willard! ¡Vamos al patio constructor! ¡Tía Crane! ¡Construiremos un autolavado para limpiar la motocicleta de la alcaldesa! ¡De acuerdo, Willard! ¡Necesitarás vigas de acero, cemento, mangueras y muchos artículos de limpieza! ¡Sí! ¡Mi camión está aquí! ¡Hora de construir! ¡Guau! ¡Es genial, cachorro! ¡Y ahora, la parte más importante del autolavado! ¡El super tanque de jabón! ¡El jabón entra en este tanque, pasa por esta manguera y luego elimina el lodo! ¡Y mezcla el jabón perfecto para esto! ¡Va a dejar la motocicleta de la alcaldesa muy limpia! ¿Qué es esto? ¿Esos molestos cachorros construyeron un autolavado para limpiar la motocicleta de la alcaldesa? ¡Así podría ganar la carrera! ¡No puedo dejar que eso suceda! ¡Necesito un plan! ¡Acabo de pensar en uno! ¡Una más! ¡Comienza el autolavado! ¡Una motocicleta entrando! ¡Eso no suena como limpieza! ¡No se preocupe, alcaldesa Greatway! ¡Su motocicleta va a salir limpia en... ¡Tres, dos, uno! Pero el lavado debió haber funcionado. No sé qué pasó. Yo tampoco lo sé. Mi jabón era jabonoso y burbujeante. ¡Muy jabonoso y burbujeante! Limpiar las cosas es lo mejor que hago. Pero no... Lamento haberla defraudado al alcaldesa Greatway. Hiciste tu mejor esfuerzo, Wheeler. Tal vez no estoy destinada a ganar la carrera. ¡Miren! ¡Miren todos aquí! ¡El super tanque de jabón está lleno de lodo y cemento! ¿Lodo? ¿Cemento? Esto es interesante. Un balde enlodado... ¡Y una bolsa de cemento! ¡Speedmeister! Supongo que quería que su motocicleta se mantuviera enlodada para que no pudiera correr. ¡No es justo! No, no lo es, Charger. Esto me hace querer vencer a Speedmeister aún más. Y lo hará, alcaldesa Greatway. Siempre hay una solución de construcción. ¡Es verdad, Rubble! Nuestro autolavado servía para limpiar el lodo. Pero debemos construir uno más grande para limpiar lodo y cemento. Con cepillos más grandes y jabón más jabonoso. Y agua que salga disparada de mangueras de presión gigantescas de alta potencia para romper el cemento. ¡Es una patástica idea! ¡A construir un superautolavado! ¡Llegan los materiales! ¡Bien! ¡Bajando! ¡Hacia arriba! ¡Buen trabajo! ¿Una ayuda? ¡Asombroso! ¡Aquí va! ¡Nuevo supertanque de jabón! ¡Muy grande! ¡Miren! ¡El superautolavado! Alcaldesa Greatway, hora de lavar su motocicleta. ¡Que quede limpio es lo mío! ¡Funcionó! 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 ¡Es muy emocionante! ¡Estoy sintiendo el sol! ¡Ese es Greatway! ¡Puede volver a competir! ¡Sí! ¡Sí! ¡Puedo! ¡Guau! ¡Nunca antes había visto mi motocicleta tan limpia! ¡Muchas gracias, cachorros! ¡Le mostraré a Speedmeister que hará falta algo más que sus sucios trucos para evitar que gane la carrera! ¡Oh, no! ¡La marea está subiendo! ¡Las olas se acercan mucho! ¡Oh, no! ¡Miren! ¡El faro se va a caer! ¡No se puede evitarlo! ¡Vuelvo enseguida! ¡Se fue la luz! ¡Esto es súper extraño! ¡Oh! ¡Eso no está bien! ¡Bravo! ¡A toda velocidad! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Oh, oh! ¡La luz brilla en otra dirección! ¡Repito! ¡En otra dirección! ¡Significa que... ¡Oh! ¡El Capitán Turbot no puede ver hacia dónde va! ¡Y hay rocas gigantes en el océano! ¡Será mejor que se lo diga al Capitán! ¡Capitán Turbot! ¡Debemos reparar nuestro faro! ¡Cuidado con las rocas grandes! ¡Oh! ¡Rocas grandes! ¡Entendido, Rubble! ¡Trataré de navegar con seguridad! ¡Si puedo ver! ¡Miren! ¡El agua ablandó mucho la arena! ¡Por eso el faro está inclinado! ¡Cada vez que la arena se moje, el faro caerá! ¡Y las olas se encargarán de mojarla! ¡No ven! ¡Sí, del faro! ¡El Capitán Turbot y mi hermana no podrán atravesar esas rocas con esta niebla! ¡No se preocupe, alcaldesa Greatway! ¡Traeremos a su hermana sana y salva! ¡Siempre hay una solución de construcción! ¿Quién está listo para llenar su barriga? Tengo sopa para las hermanas y para mis cachorros, horneé pasteles de hígado rebozado. ¿Y? ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Un faro inclinado! ¿Saben, cachorros? ¡Mis pasteles de hígado rebozado se estaban cayendo! Pero luego los puse dentro de un plato para perros. ¿Lo ven? ¡Oh! ¡Los platos los sostienen! ¡Oye! ¿No sería divertido, sí? ¿Construimos un plato gigante para perros para sostener el faro? ¡Patástica idea, Mix! ¡Y el plato gigante para perros también impedirá que el agua aplande la arena! ¡Oh! ¡Como un muro que protege la playa de las olas! ¡Muy inteligente! ¡Y pondré más cemento debajo del faro para fortalecer el suelo! ¡Muy bien, familia! ¡Ah! ¡Construir un plato gigante para perros! ¡Oh, guau! ¡Me recuerda a la comida! ¡Mmm! ¡Jejejeje! ¡Oh! ¡Cinta métrica! ¡Ah! ¡Cerrucho! Oye, Mix, ¿construiste un plato para perros del que no comiste? No. Ese sí que es un plato gigante para perros. Así se hace, mis cachorros. Hora para la prueba real. Levantemos el faro de nuevo y asegurémonos de que no se caiga más. Tómalo, levántalo, muévelo. ¡Se ve bien! Ahora lo aseguro. Lista, apunta, ¡concreto de sacado rápido! Solo necesita una cosa más. ¡Un buen cambio de iMixmagen! Miren, viene entrando más agua. Veamos si nuestro plato para perros funciona. ¡Funciona! ¡Sí! ¡La luz está brillando hacia el mar! ¡Repito, está brillando hacia el mar! No puedo ver. ¡Espere! ¡Ahí está! ¡Veo la luz! ¡Cuidado con las rocas! ¡No! ¡Oh, espero que estén bien! ¡Oh, miren! ¡Lo logré! ¡Están bien aquí! ¡Llegamos! ¡Sanos y salvos! Gracias a ustedes, cachorros, y a este faro totalmente fantástico. ¡Hermana! ¡Reunión familiar! ¡Sí, así es! ¡Ah! 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 ¡Ahhh!